Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Si bien es el canal de Brace, hoy tenemos un nuevo video Bien especial sobre un tema diferente de tibia Pero también muy interesante Sobre las webcams, en este caso yo tengo una webcam La que me están viendo a la hora en este momento Lo que pasa es que tengo iluminación y cosas, se ve más o menos ahí Pero bueno, esta webcam vale alrededor de unos 10 dólares Una webcam muy barata Que la compré, pero fue lo que me sobró Porque ya había comprado computadoras, entre otras cosas Y bueno, yo he estado streameando últimamente Y veo que muchos streamers venezolanos también están en esta plataforma De Twitch, así como de Youtube Así de los en vivos, y considero que Puedo aportar algo a esta comunidad Trajéndole una cámara que considero yo es calidad-precio ¿Qué pasa? Que en Venezuela es mucho más complicado Acceder a esas cámaras que en realidad son buenas Por lo menos la de 400, la de 500 dólares Las cámaras que en realidad valen la pena Pero en este caso, bueno, no podemos acceder a esas cámaras Porque están demasiado caras para nuestro presupuesto Pero bueno, traigo una salida Para todos esos streamers que quieran comenzar a streamear Y que pueden tener una solución Pueden encontrar una solución en esta cámara Por lo menos durante un tiempo Así que bueno, este es mi cámara vieja Ahora voy a hacer unas pruebas con la cámara nueva También vamos a probar el micrófono, entre otras cosas Así que quédense en el video que esto va a estar bien bueno Y bueno, esta cámara se llamaría la Red Dragon La verdad, el modelo Hitman Así como pueden ver, es una cámara que está bien bonita Ahorita hacemos el unboxing aquí No la abierto, ahí tiene su sellito como pueden ver Y bueno, la verdad es que esta cámara Me tiene mucha ilusión, es una cámara que graba A 1080p Y tiene 30 FPS Esta cámara según la que yo tengo grabando ahorita Tiene 60 FPS, también es 1080p Pero como pueden ver Se ve algo de ruido ahí Y es una vaina que a mí nunca me ha gustado Pero bueno, le agradezco mucho a esta cámara Por acompañarme en todo este recorrido Y bueno, vamos a comenzar con el unboxing Bueno, un poquito sad, ¿no? Tener que grabar la cámara que vamos a usar con la vieja Que la vamos a prácticamente a desechar No sé qué voy a hacer con la vieja cámara Supongo que la pondré por aquí Así que bueno, vamos a comenzar con esto Quitar un sellito que trae Como pueden ver, la cámara parece que nunca ha sido abierta Por acá, pim pum pam Y bueno, vamos a ver qué hay aquí Qué contenido tiene Antes de comenzar, bueno, aquí tienen todo Aquí dice todas las especificaciones Lo único que dice es que está 1080p No dice megapil, no dice nada De todas maneras voy a tratar de dejar toda esa información En la descripción si la llevo a conseguir Porque la verdad la busqué Pero no la conseguí A ver, aquí vamos, vamos, vamos Ahí no sale Ahí se pegó esto Quítate mierda Ahí Oh, Dios mío ¿Qué trae aquí? ¿Qué es esto? The Dragon Esto es como una especie de entrada a algún lado Un sticker Ah, es como una escarcomanía A ver, aquí puedes despegarlo, ¿no? Aquí dice para que se va bien Ok, aquí vamos con lo demás Aquí estaría el cable Un cable que se ve que es bastante largo Creo que es de un metro Un poco más de un metro Aquí dentro de la caja Ah, bueno, aquí quedó algo ¿Ves? Aquí quedó este como instructivo UCB cámara streaming A ver si puedo mostrar algunas cosas Que sean más o menos interesantes aquí Lo que pasa es que, bueno Esta cámara no enfoca muy bien Para lo que queremos Y bueno, básicamente son como unas pequeñas indicaciones De cómo utilizar la cámara Ah, mira, para el usuario de Xbox One Bueno, esta cámara es básicamente dedicada A todos los que les gusta el gaming Los que les gusta ser streamer Y todas esas cosas Así que, bueno, este Yo ya estoy yo no estaba patrocinado por nadie Yo quería hacer este video porque me hace ilusión hacerlo Y bueno, espero que les guste Aquí vamos a ver Aquí tiene como un pañito, ¿no? Este pañito para limpiar la cámara Está bien interesante, ¿no? Está bien bonito aquí Este, bueno, este es mi teclado Como pueden ver Un teclado medio chino Pero es lo que hay No pasa nada Después compraremos otro Y bueno, vamos a sacar la cámara de aquí No la aquí, que se ve aquí más céntrico Aquí está, señores ¿Qué tal? Redragon Yo sé que esta marca no es una marca reconocida Pero la verdad está bien bonita Como pueden ver, tiene todos sus sellos Esto obviamente se lo vamos a quitar Ahí estaría Le vamos a quitar este otro sello Y qué tal Se ve hermosa, ¿no? No tiene ni un solo rayón No se ve nada mal Está todo bien bonito Vamos a abrir por aquí Ah, tiene para ponerle la cosa del módulo aquí abajo Que la usan en muchas cámaras Como un paral que he visto que utilizan por ahí Me llegó un whatsappazo por ahí Ignoren eso Y bueno, aquí es donde estaría agarrándose la cámara A ver, esto supongo que se puede quitar Dime que no sirve mucho para quitar esto Y bueno, aquí vamos Me tardé un poquito Ahí como que dañó un poquito el plástico, ¿no? Esto es como que para que se sostenga, ¿no? Para que se sostenga la cámara donde la vayas a poner Vamos a quitar el de abajo ahora Ahí estaría Ahí estaría, perfecto De aquí la puedes sostener encima de tu monitor Y la puedes poner donde tú quieras El cable, como pueden ver, es bien largo Vamos a ver cuánto puede llegar a medir Ahí está, ¿ves? Es bien largo ese cable Bien largo Ahorita lo pongo a otra perspectiva Para que lo vea mejor A ver, a ver Así Bueno, es... Al 2% le puedo decir que esta dinamide es más de un metro Y bueno A ver, aquí dice el modelo Es el GW800 Para que sepan Categoría USB Streaming Cámara Está hecha para el streameo Yo sé que ahí no se ve muy bien Me disculpen Pero bueno Yo supongo que los unboxing Que ahora con esta cámara Van a quedar un poquito mejor Así que bueno Espero que les esté gustando este video La verdad me hace mucha ilusión Hacer videos así Esto sería Full HD 1080 Y bueno Ya pasamos por la parte del unboxing Vamos a probarla Antes de continuar Te recuerdo que Todos estos videos Son patrocinados Por la página TibiaDice Esta página Patrocina mi canal Desde hace unos buenos meses Y tiene una posibilidad De ganar TibiaCoin Y aparte regalan TibiaCoin gratis Toda la información En la descripción Y bueno Así se ve Esta cámara La cámara vieja Esto como pueden ver Aquí Mira me muevo Entonces son los FPS Pin pum pam 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 Y bueno Vamos a la próxima Y bueno Aquí estamos Esta será la nueva cara Del canal Así nos vamos a ver De ahora en adelante Se ve muy bien Ya hice varias pruebas Obviamente yo hago varios cortes Para ver si Que cual queda mejor Y bueno Ya este como el tercero Y la verdad que se ve Bastante bien Otro puto whatsapp Jesucristo Dejen de mandarme whatsapp Y bueno Vamos a despedirnos De la vieja cámara Esta es la cámara Que me acompañó Durante mucho tiempo Se nota que 2600 suscriptores Gracias a esta cámara De verdad Este se puede llegar Lejos Si le tienes Le pones empeño Le pones corazón A la vaina Y bueno Espero despedirla No la voy a botar La vamos a dejar A lo mejor algún día Para que se vea Otra cosa Hacer otro enfoque Que a lo mejor lo uso Para otro video Quien sabe Y bueno Vamos con la prueba De sonido Evidentemente Se escucha Se escucha ruido Y todas esas cosas No configurado La cámara Pero la verdad Obviamente No va a sonar Igual que el micrófono Y si ustedes Quieren comenzar En el streaming Lo mejor es que Compré un microfonito Este microfonito Nomás cuesta Como 60 dólares No es muy caro Y bueno Del sonido Si no me gustó Supongo que se lo configuró Se escuchará Algo mejor Pero la verdad Nada que ver Con este micrófono Y bueno Llegamos al final del video Espero que les haya gustado Como les digo Esta cámara Cuesta unos 45 dólares Hay un modelo anterior Que se llama Fogo Cuesta nada más Como unos 30 35 dólares No les recomiendo Que se compren esa Porque esa es a 720p Traten de buscar calidad Esta es 1080 Graba mucho mejor Como pueden ver Mejor FPS Más ángulo La que tenía antes No grababa tanto lugar Este Y bueno La verdad Recuérdense que este modelo Se llama el modelo Hitman No el Fogo El Hitman Yo sé que está un poquito agotado Me costó mucho conseguirla Ahorita Pero sé que Esta se va a poner Muy probablemente de moda Porque está bastante bien La camarita Así que bueno Sin mucho más que decir Gracias por ver este video Hasta el final Por dejarlo suscríbete Dale like Y hasta la próxima Gracias por ver este video